Yo creo que la actuación de Pérfora en el basque formativo de varones y mujeres, como la marcha de Pérfora en el torneo federal, superó todas las expectativas. Somos el club más ganador de la provincia de Neuquén. En las categorías formativas, a lo largo del año, hemos obtenido casi el 60% de los títulos en juego y el posicionamiento que tiene hoy Pérfora en la conferencia andino-patagónica del torneo federal en el primer puesto está certificando este trabajo de años del club. Y bueno, por supuesto, queremos terminar de lo mejor en los dos partidos que nos restan de esta gira que vamos a iniciar el lunes por Mendoza ante Atenas de Mendoza y Rivadavia. Y bueno, y esperar con mucha ansia el 16 de enero, cuando vuelva Pérfora su participación en el federal, los 14 partidos decisivos que nos pueden colocar en cuartos de final o en octavos de final. Queremos ocupar los primeros lugares, los tres primeros lugares. Si bien no somos los candidatos, pero creo que el trabajo del equipo, del cuerpo técnico, nos ha llevado a la primera posición y bueno, es reafirmar con trabajo y no perder esa ubicación. Es un... lo he venido manifestando a lo largo del torneo federal. Es una zona muy complicada porque hay muchos equipos. Si uno mira la tabla de posición y los promedios, hay seis equipos con expectativas. Y bueno, vamos a tratar de seguir trabajando y haciendo bien las cosas para que el deporte de Plaza Únculo y Cutralco esté en el lugar que se merece. Oscar, sabemos que cuando uno comienza con esta actividad, sigan los sueños, las ilusiones y hoy en día se ve el fruto de ese trabajo. Sí, creo que por supuesto Pérfora en cada participación ansía seguir avanzando. Así que esta es una oportunidad también de demostrarlo. Nosotros hemos clasificado en los cuatro torneos anteriores para los cuartos de final y bueno, la idea esta es llegar a lo máximo de las posibilidades. Por eso hay un trabajo consensuado y bastante prolijo de toda la dirigencia del club, del cuerpo técnico y el esfuerzo fundamental de los jugadores que nos han llevado a posicionarnos en la primera posición y ahora es reafirmar ese puesto y tratar de defenderlo haciéndonos fuerte de local. Hay rivales como Limpo, como Atenas, como Vallense, como Rivadero de Mendoza, de Fustec, así que vamos a esperar terminar bien el 2014 y arrancar mucho mejor el 2015. Oscar, ¿tienen posibilidades de refuerzos para el próximo año? No, nosotros no vamos a reforzar el equipo, solamente seguramente que viene Julián Tapia otra vez a radicarse en la zona, que así que vamos a efectuar un cambio ahí en la ficha de SU-21 y seguramente que podemos traer para las formativas dos o tres chicos que están jugando en distintos equipos del país, simplemente para reforzar y que también sirva para que practiquen en el federal. Esa es la idea, no vamos a efectuar ningún recambio de categoría porque creemos que tenemos un plantel que ha rendido de acuerdo a las expectativas pero el tema de Julián Tapia es un chico del club, así que bienvenido otra vez a la localidad yo ya conversé con él, así que a partir del 2 de enero cuando volvemos a la práctica Julián Tapia va a formar parte del equipo en el torneo federal. Oscar, desde ya gracias y felicitaciones por lo hecho. Por favor, el agradecido a ustedes, a todo el resto, tanto de la gente de Cutrarco y de Plaza y gracias por el acompañamiento al medio y gracias al acompañamiento de la gente que partido tras partido tenemos el acompañamiento que creemos que es necesario y reafirmar lo que dije hace un instante, que Pérfora va a tratar de luchar para estar en los primeros lugares y para el bien del deporte de Plaza Búnculo y Cutrarco. Gracias. 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 Gracias.